bueno en esta ocasión vamos a instalar el software virtual dj a través de wine virtual dj para los que lo conozcan es para los que no lo conozcan perdón es un software de mezcla de audios de sonidos para utilización en fiestas puede ser lo utilizan los djs puede utilizarse en la casa esta es la versión home es gratuita también está la versión profesional eso es pagada este software se utiliza en el sistema operativo windows y mac pero bueno a través de wine se puede usar aquí en linux en este caso estamos en ubuntu 10.10 maverick mercat la última versión bastante rápida por decirlo bueno lo primero que haremos será alt f2 el cual abrirá nuestro lanzador de aplicaciones y escribiremos genome terminal haremos la interrelación desde terminal bueno estando en el terminal vamos a hacer un ls que nos mostrará los directorios que se encuentran en nuestro home en nuestro directorio de usuario todo lo que se encuentra adentro se encuentran archivos bueno pero también está el escritorio vamos a acceder al escritorio dentro del escritorio veremos que está el instalador de virtual dj y solamente lo vamos a ejecutar con wine previamente instalado no voy a explicar cómo se instala porque es bastante fácil install virtual dj pero yo pondré un asterisco que completará la frase esto nos va a abrir el instalador tal cual se abriría en windows esperamos que se abran ahí viene bueno ahora procederemos a español ok y siguiente 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 esperamos que se instale y mientras decirles que hay varias versiones alternativas que son libres otras no libres yo en otro vídeo mostré mix que es una versión libre escrita en java bastante rápida con una librería de dos mil canciones se demoró bastante poco en cargarlas cuando lo instale y cuando lo mostré también y bueno y ahora esto ya está casi instalado ponemos finalizar si esto ven que se traba un poco va por el tema de que se está ejecutando a través de wine y además de que tengo activada los efectos de escritorio porque es muy fome la presentación sin efectos de escritorio bueno ejecutaremos virtual dj que lo vamos a encontrar en el menú wine programas virtual dj virtual dj versión home gratuita pero no libre lo recalco esperamos que esto se abra va a cargar los gráficos y todo lo demás por ahora veo televisión ahí se abrió bueno cargó directamente el sonido porque yo tengo enlazada la carpeta mi música con mi directorio de respaldo de música si no ahora tendrían que agregar eso lo van a ver ustedes para que hagan algo y se entretengan agregaremos en esta ocasión la música de arma blanca que es un grupo bastante bueno argent perdón español de hip hop agregaremos 120 bpm a un lado y agregaremos manual de supervivencia al otro lado le pongo play y le bajé el volumen porque suena bastante fuerte le bajaré el volumen al otro también bueno ahora procederé a mostrar algunas funciones que puede ser el cambio suave de sonidos entre uno y otro puede ser claramente se puede notar si se ve un poco trabados por los efectos de compis bueno porque está ejecutándose a través de wine y porque es una grabación del escritorio bueno tiene todas las opciones posibles pero esas las van a ejecutar cada uno las ve por ahora solamente nos queda cerrarlo y mostrar que se ejecuta bastante bien lo cerramos decimos que si queremos salir y les digo hasta la próxima